La Iglesia en el continente de la esperanza. Ubicada al extremo norte de la América del Sur, Venezuela es un país surgido al calor de la evangelización. Con una historia y tradición arraigada en todo un pueblo. Nos encontramos en Caracas, en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde los obispos de este país han lanzado un agresivo plan de renovación eclesial a través de la realización del Concilio Plenario Venezuela. Acerquémonos a conocer un poco más a esta porción del pueblo de Dios en la Iglesia, en el continente de la esperanza. Venezuela celebró en el año 98 los 500 años de la llegada del Evangelio a nuestro país. Eso significa para nosotros algo muy importante, porque son 500 años de evangelización, y nosotros consideramos que la mejor manera de celebrarlo es hacer como una revisión profunda de nuestra evangelización, de nuestra Iglesia Católica en Venezuela, para lanzar esa Iglesia al próximo milenio con unas nuevas líneas pastorales. De este modo, y respondiendo a su misión de pastorear al pueblo de Dios, el Episcopado Venezolano busca dar un renovado impulso evangelizador a toda la Iglesia que peregrina en esas tierras. Este concilio busca precisamente realizar aquello de lo cual el Sínodo de América también nos ha hablado, este encuentro con Jesucristo vivo, el camino de conversión, de comunión y solidaridad, es decir, ponerle a la Iglesia más en sintonía con el Señor, más en coherencia con el Evangelio, y con la misión que el Señor le ha confiado. Se trata de asumir el desafío de la nueva evangelización, profundizando en la fe, de modo que ésta se haga concreta en la vida cotidiana de cada bautizado. El Obispo es un sucesor directo de los apóstoles, es decir, uno de los escogidos por el mismo Señor Jesús, para enseñar, santificar y guiar a su pueblo. Los Obispo pues recibieron el Ministerio de la Comunidad con sus colaboradores, los predíteros y diámenes. Como maestros, sucesores de los apóstoles, tenemos la obligación de enseñar o de transmitir ese bagaje de fe, ese depósito de fe que nos dejó Jesús. Yo diría que el Ministerio es un cuerpo de profetas y de sacerdotes y de reyes o vencedores, digamos, para hacer que todo el pueblo de Dios ejerza su profetismo, ejerza su sacerdocio y ejerza su realeza, digamos, como su dignidad, su victoria sobre el mal, sobre el demonio, sobre la oscuridad. Y es un ministerio pastoral, un pastoreo necesario para que los cristianos en el peregrinar a través del mundo se mantengan como en el camino recto y de coherencia con el Señor. Las iglesias locales son, en su lugar, el pueblo nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo. En ellas se congregan los fieles por la predicación del Evangelio y se celebra el misterio de la Cena del Señor para que por medio del cuerpo y sangre de Cristo quede unida toda la fraternidad. En toda comunidad del altar, bajo el sagrado ministerio del Obispo, se manifiesta el símbolo de la unidad del cuerpo místico del Señor Jesús. Música 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 Música